No podemos terminar, ¿ves? Hay corazones rotos. Vamos a prometer que no vamos a terminar aquí. Juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. Júralo frente a los fans, este es un juramento muy importante. A usted, este juramento frente al ritual y frente a nuestros fans que nunca, nunca vamos a terminar. Cristian, sí, ¿no? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Por qué, mi vida? Yo me quiero quedar contigo para toda la vida. Yo también. Para siempre, ¿ok? Para siempre. Pon los deditos que nos vean. A ver, ahí está. Amén. Amén. Amor eterno, ey, no olvida. Amor, pero esa canción es para la gente difunta, ¿sabes? Bueno, pero... Tardío temprano estaré con... Me gusta, pues. Trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Finalmente, pues, está ya y le organizó todo esto para pedir su mano en matrimonio. ¡Uy, emoción! Cristian Nodal le pide matrimonio a Belinda. Tremendo notición. Pese a que muchos no creían en esta relación e incluso hace unas semanas pedían que la pareja favorita del espectáculo terminaran su romance, durante las últimas horas se ha dado a conocer que el cantante de Regional Mexicano ya pidió la mano de la hoja azul. O al menos así lo ha dado a conocer el programa de espectáculos Ventaneando. Pues resulta que en estos momentos, si no es que ya, Belinda recibió ya un anillo de compromiso por parte de Cristian Nodal. Aparentemente Nodal habría viajado a Barcelona para cerrar un lujoso restaurante para dar el siguiente paso en su relación. Oye, tengo entendido que cerraron el restaurante para ellos con varios días de anticipación. Le cobraron 25 mil euros a Cristian Nodal por cerrar ese restaurante. Siendo precisamente Ricky Manjarrés quien dio más detalles del restaurante que habría cerrado Nodal. Entre las imágenes difundidas por el medio de espectáculo se puede observar la forma en la que el intérprete de No te contaron mal adornó al restaurante con pétalos de rosas rojas en la entrada del lugar. Entre otros detalles los presentadores se cuestionaron dónde es que probablemente se llevaría a cabo la unión. Y bueno, pues la boda ya está seguramente en marcha. Pues sí. ¿Y dónde irá a ser? No, pues aquí en México. Seguramente aquí en México. ¿De dónde es Cristian? De Sonora. ¿De Sonora? De Sonora. Pero radicado la familia en Guadalajara, ¿no? Ah, pues va a ser una fiestona como la del Canel. ¿O qué tal que hagan dos? Como sabemos el cantante se encuentra muy enamorado de la joven, flechazo que se dio durante las grabaciones de La Voz Azteca. Siendo precisamente un 4 de agosto que destaparon su relación. Por lo que mes con mes han compartido con sus No Deli fans los detalles que han tenido para celebrar esa fecha. ¿Me veo visca? Sí. ¿Por qué? Ay, qué avatar más bella. Si los abro. A ver, te ves más visca. Uy. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues. Gracias.